Hola amigos, aquí estoy yo otra vez. Ya vieron el proceso, el proceso de cómo fui que le hice el dripping, cómo hice ya la rama aquí donde ven, lleva tres horas secándose. No crean que, como me dice ahí un amigo, dice, vos parece que agitas, me dice, le echa agua, agitas, y va, haces una pintura. No, tengo pinturas que me tardo semanas, lo que pasa es que tal vez me ven con mi camisa manchada, pero por dentro ando mi otra ropa, y tengo mi ropa de pintar, mi ropa de pintar. Entonces, por si se han fijado, en comentarios hay uno que me pone, Travis, algo, bueno, dice, quiero verlo desde el inicio, quiero verlo desde el inicio, no sé qué es lo que él quiere ver desde el inicio, tal vez desde que yo tense la tela o algo así, al que un día podría hacerlo, pero igual lo haría en forma rápida, así que sería, estarlo, todo el proceso, sería un video de 10 minutos que la gente se aburriera. Ahorita, entonces, hice esto, que es como una rama. No, no es como una rama, es una rama, pues en mi imaginación, ustedes saben que yo no soy un artista, yo solo soy un pobre manchista, y quiero hacerle unos pájaros, unos pájaros, y entonces me imagino que él quiere ver como cuando dice desde el comienzo, es como, ¿cómo hago los pájaros? ¿Cómo que le pongo? Yo creo que la gente piensa como que, porque muchos me han dicho, muchos haters, me dicen, no, vos no pintás, me dicen, vos no sé, pones a alguien que te lo, ay, ay, ok, ok, le digo, está bien, le digo, se imaginan. Y les voy a confesar algo, yo no soy muy bueno en el dibujo, o sea, esa es como mi debilidad. Hay muchos, ser dibujante, ser pintor, son dos cosas muy diferentes, no tenés que ser un excelente dibujante para ser un buen pintor. Y yo siempre, a mí me fascina, me fascina y me encanta tirarme a la prima. Yo, a la prima significa en italiano a la primera, o sea, del, del, si han visto mi video, yo soy de la espátula o del pincel a lienzo. Yo soy de la espátula o del pincel a lienzo, yo no ando viendo como, como, o qué figura o qué forma, yo, yo pienso que cada lienzo tiene alma y, y de esa, y de eso, nosotros tenemos que agarrarnos y decir, esto, esto esconde este lienzo. Y, y la verdad, díganme ustedes si soy un artista, porque la verdad es que el artista, como dijo Ali, no es el que se inspira, sino el que inspira a los demás. Además, déjenme saber si yo lo inspiro, para yo seguir haciendo más obra, haciendo más, más arte o más manchas, como le llamo yo. Y ahorita voy a hacer, voy, como pienso hacer unos pajaritos, y yo, y me voy a la prima, o sea, a la prima, yo no sé ni dónde los voy a poner los pajaritos. Voy a la prima, aquí está nada más con texturizador, y eso, como lo quieran hacer, maicena con pega de blanca. Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Entonces voy a ir a la prima a hacer un pajarito. A ver dónde, dijo, como decía Bob Ross, aquí hay un pajarito feliz. A ver, ¿a dónde, dónde, dónde? Ay, a ver, por aquí, por aquí me voy a ir, por aquí me voy a ir, para que después no digan mis fieles eluvidentes que yo no les muestro. A veces me escriben y me dicen, Kelly, ¿por qué no texturizar, por qué no le pones al texturizador ya el color? Eh, la verdad que yo, yo soy súper, súper, me gusta ahorrar, me gusta, no, no escatimar, pero sí ahorrar los colores, y a veces dejar el texturizador con el color, y que quede mucho, se va a desperdiciar ese color, entonces no, tengo, tengo que tener otro, otro, a ver, vamos a hacer un pajarito por aquí, ¿qué, qué raza será? No sé, ¿qué raza será? No sé, a ver, este pajarito viene por aquí, a ver, ¿será que vamos a hacer como, a ver, ¿qué esconde el lienzo? Una fiesta de pájaros, una fiesta de pájaros, esconde una fiesta de pájaros, o una plática de pájaros, una plática, una plática, eso vamos a decir, una plática de pajaritos, una plática de pajaritos, a ver, ¿a dónde le vamos a poner el pico? Ahí, ahí, ahí está el pico del pajarito, a ver, ahí está el pico del pajarito, este pajarito tiene que tener cola, así, tiene que tener cola, entonces, vamos a hacerle su colita, díganme qué raza de pajarito es, porque yo, la verdad, que está saliendo de mi imaginación, me imagino que aquí van a ir, una, a donde están las partes de sus alas, y como está así, esto se vamos a hacerlo, para acá, a ver, esto se vamos a hacer, otro pajarito, vamos, otro pajarito, vamos a hacer, ¿cuántos pájaros hacemos? ¿cuántos pájaros hacemos? a ver, a ver, otro pajarito, otro pajarito, el trinar de las aves, a ver, díganme qué nombre le gustaría le pusiera yo a este, a esta, a esta obra, a esta obra, a esta bella obra, les cuento que a veces, a veces, cuando el, cuando el, cuando el texturizador, el yeso, lo que ocupo, está medio húmedo, también, le pongo la pintura encima, sobre, sobre, sobre el texturizador, para, para dar los matices, vamos a ver, y el piquito de este pájaro, no, vamos a hacer la cola, este pájaro, este pájaro está más recto, no está tan de lado como aquel, vamos a hacer, serán chocoyitos, ¿qué aves serán? Pyrrhic, unos pyrrhic, unos pyrrhic, a ver, vamos a buscarle así, la forma de la colita del pájaro, y el pico, que no se nos vaya a olvidar el pico, el pico del pájaro, el pico del pájaro, bueno, y así es como me voy a la prima, bueno, miremos el video, ahora, en cámara rápida.